Bueno, primeramente, en el momento en que se ve, que es muy importante, que es muy importante transmitirles que celebramos este momento, que entendemos que es fruto de los procesos de la verdad es difícil, sabemos el sacrificio, el trabajo de diario, cuantidiano, que es hecho para alcanzar este momento, de felicidad, de satisfacción, nosotros lo compartimos y entendemos que no es una cuestión solamente que se reduce en un momento, sino también la posibilidad que le da a nuestra ciudad de la frantera, porque reconocemos el valor que tiene la fiesta, la trascendencia que se ha dado, como vos decías, que haya podido ser lanzada en la casa de los niños, en el capilar, sabemos que, ¿te acordás, Mariano, cuando te llamé que había llegado el correo, que en la casa de los niños, tenía? O sea, está buenísima la apertura que ha dado entre el gobierno nacional, provincial y el apoyo que permanentemente estamos dispuestos a dar desde el gobierno local. Y sí, como vos decías, Mariano, la ciudad se está preparando, llaman de forma permanente al municipio para ir para pedir que nos pasen un número de hospedajes, la gente para conocer, muchas nos han llamado para estar, nos van a seguir en lugares. Y está buenísimo, para nosotros es algo muy significativo la posibilidad que se le da a nuestra ciudad de trascender y de conocer, pero sobre todo también, con respecto a la ciudad, la posibilidad que se le da mucho, y por los formadores de nuestra ciudad y de la zona, deben ir exponer a este lugar y compartir este espacio. Y también, bueno, para nosotros es fundamental la movilidad cultural que conlleva la fiesta en sí, sabemos que están trabajando en forma conjunta, tanto la banda del Centenario como los coros del municipio, parte del ballet de Estadio Municipal y de otras academias de nuestra ciudad que están presentando presentando algo que va a ser hasta lo mínimo, pero también la participación a los grupos locales que han crecido mucho y que gracias al contacto que ustedes han hecho en Tecnópolis pudieron estar en ese escenario, que no es una cuestión menor. Así que felicitamos por esto e incentivar lo que puedan continuar.